Personal de la Secretaría de Salud realiza trabajos de fumigación y nebulización en el municipio de Arriaga para combatir el mosquito transmisor del dengue chingungunya. Seguen llevando a cabo actividades para la prevención y la contención de la transmisión de febre chingungunya y también de dengue, actividades que también fueron programadas para la atención de la Semana Mayor en toda la zona Costa, Soconusco, todos los centros turísticos y ahora que ha terminado la semana vacacional más fuerte, se están iniciando de nueva cuenta, se están continuando con esas actividades para dar soporte, para seguir fortaleciendo estas actividades de prevención y sobre todo de control de la transmisión de chiquidengue. Con estas acciones se ha logrado mantener a la baja el número de casos de pacientes que han contraído la enfermedad chingungunya en municipios de las regiones Costa y Soconusco. Si nos referimos a casos, son 203 casos acumulados entre el 2014 y 2015 y poco más de 1.800 casos que están en proceso. En los trabajos de nebulización, abatización y descacharramiento, tan solo en la región Itzmo Costa, se cuenta con 70 brigadistas, 11 camionetas, 8 termonebulizadoras y 4 motomochilas para combatir el mosquito transmisor del chingungunya. La población de mantener sus entornos limpios, eliminar criaderos, eliminar cacharros, que se protejan el uso de repelentes, el uso de ropa adecuada cuando salen a campo, el asistir a los servicios médicos ante sospechas. Son actividades que deben crear conciencia en la población, pero sobre todo permitir y sumarse también a las actividades de la Secretaría de Salud, de todas esas brigadas que están tocando las puertas para tratar de abatir, para abatir plenamente los criaderos que pudiéramos tener dentro de las casas, dentro de nuestros patios. Abraham Jiménez López, 10 noticias.